Claro que es malvífico, porque cuando hemos visto eso, hasta ahora que estamos en este gobierno. Muy bien para la salud de nosotros los pobres, ya que el ir a transportarnos hasta Aguaco, y ya que viene aquí la Unidad de América, pues le damos gracias a Dios y al gobierno. Hacer la esperanza con nuestro gobierno, que nos da esa facilidad de la salud, porque la salud es lo primero. Solo con este gobierno, con nuestro gobierno, es el único que tiene una sensibilidad enorme, cristiano, socialista, solidario, para poder hacer esta cuestión. Entonces nosotros ya tenemos dos años de estar montando este tipo de actividades.